El sol tiene su linda boca, un lindo canto Viene en su mirada, tiene en su boquita, un suco de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años, por salvar su vida, está en su libro Y yo beso en sus labios, tan dorosa y linda que Dios la bendiga Viene en su mirada, los rayos del sol Viene en su linda boca, un lindo canto Viene en su mirada, tiene en su boquita, un suco de vida Viene en lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Veintisiete años, por salvar su vida, está en su libro Y yo beso en sus labios, tan dorosa y linda que Dios la bendiga Y yo beso en sus labios, tan dorosa y linda que Dios la bendiga Y yo beso en el cuartoriano Y eso es algo de Ecuador Y eso es algo de Ecuador Y es bastante viejo Y tal vez quieres usar algo nuevo Es muy diferente De hecho solo el tono Y yo sabía que tiene una guitarra Y eso es algo diferente Es sonrisa No, no, no. Escucho otra vez el dulce corazón Trata la inquietud de saber dónde estás La soledad me llama a mi interior Me habla el corazón y no sé dónde estás Es así que no puedo hacer mucho Yo no puedo entender Te he buscado por lo que quieres Yo no puedo encontrarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera encontrar Te he buscado, de verdad Quisiera encontrarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quisiera encontrar Te he buscado, de verdad Quisiera encontrarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escucho otra vez el dulce corazón Me mata la inquietud de saber cómo estás En la soledad te llamas, te amas Y yo no, yo no sé dónde buscarte ¿Dónde estás? Es así que no puedo hacer mucho Yo no puedo entender Te he buscado por lo que quieres Yo no puedo encontrarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quisiera encontrar Te he buscado, de verdad Te quisiera encontrarte ¿Dónde estás? Te aquí es ¿Dónde estás? Bien. Bien. De verdad. ¿Dónde estás? Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy bailero, yo no soy bailero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Everybody say bamba Ay, la bamba, ay, la bamba Ay, la bamba, ay, la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba Ay, arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Everybody say bamba, ay, la bamba Ay, la bamba, ay, la bamba Ay, la bamba No soy una bamba Ay, esta es algo así Algo así Algo así Ya he pensado en olvidarte, sin embargo no he podido No he querido recordarte y presente te he tenido Estoy rogándole al cielo que se acabe de una vez Antes de mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Antes de mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Estoy rogándole al cielo que se acabe de una vez Antes de mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Antes de mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Antes de mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Antes de mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después Siento pena porque ahora ya no me miran tus ojos Y si al tiempo me devuelva la bondad de tus caricias La tigreza de tu cuerpo cobijado en el mío Ya no sigas desquebrando el cristal de mis amores Tres motivos amarte tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, ternura y que sin ti yo me muero Tu belleza, ternura y que sin ti yo me muero Y si al tiempo me devuelve por ti No devuelva la bondad de tus caricias La tiqueza de tu cuerpo Cobijado junto del mío Ya no sigas desquebrando el cristal De mis amores, tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, ternura La música es sobre amor Tu belleza, ternura, ternura, ternura Ternura, 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 ternura